Una vez más, el Colegio Peruano Español alcanzó el mayor número de ingresantes en el examen de admisión de quinto de secundaria a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, ratificando que sí se puede llegar del colegio a la universidad. Gracias a una sólida preparación integral, impartirá a todos nuestros estudiantes por la mejor plana docente de la región. Somos Peruano Español, 14 años de éxito. Matrículas 2018, Vicente de la Vega, 1177 Chiclayo.